... Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. En Finaco 2022 nos encontramos con el señor Néstor Lerda, vendedor de Ombú, a quien le preguntamos qué trajo a esta exposición en San Vicente. Gracias a Dios, hace muchos años que vendo Ombú, entonces traje toda la línea de acoplado de cuatro ejes y los semis también, y tengo toda la línea de lo que es para campo, maicero, girasolero, tenemos toda la línea hace muchos años, y ahora como está el boom de la acoplada, me traje los dos acoplados a esto. De Ombú, ¿qué es lo más importante en este momento? Tuvieron un lanzamiento y están largando un equipo para las máquinas cosechadoras. Sí, están ahora, la semana que viene, largan con el tema de un maicero muy lindo, que va a estar ahora la semana que viene, está en marcha, ya le hicieron la presentación hace unos 20 días atrás, y bueno, ahora ya sale, el lanzamiento ya está. Un equipo que va a permitir que no se pierda grano de la cosecha de maíz. Claro, sí, así como decís vos, y Ombú está siempre con la tecnología que se merecen los clientes. Vos sos de Termal Rodante, ¿qué podemos decir Termal Rodante vendiendo Ombú? Toda la vida vendí Yondir, y después me hice mi negocio con San Vicente, y empezamos con mi hijo con las casillas, y yo siempre vendí Ombú hace muchos años, entonces sigo vendiendo a la firma Ombú, y agradezco a los que nos prestaron los acoplados, a la firma Boreto y a la firma Garnero de Piamonte. También a Ombú, que verdaderamente por algo debes estar vendiendo Ombú durante tantos años. Sí, sí, Ombú lo tengo presente, hace de 26, 27 años que estoy con ellos. ¿Cómo hacen para contactarte por estos nuevos equipos de Ombú, o cualquier equipo de Ombú que pueda llegar a necesitar el productor acá en la zona de San Vicente? Sí, yo tengo mi negocio particular acá sobre la ruta, ruta 34, kilómetro 170, y el teléfono 03492 471 622.